Europa se ha convertido en un lugar así un poco bochornoso. Hemos visto estas últimas horas como, en dos parlamentos diferentes, uno en el francés y otro en el europeo, como se han hecho unas escenificaciones un poco fuera de lugar, prácticamente la única finalidad de ese acto es crear morbo, crear titulares en prensa que se hable, que se distraiga, que la gente se centre en ello. O yo quiero entenderlo así, porque si realmente se hacen de corazón, porque se cree que se está haciendo algo por la democracia, para mí va en el camino contrario. Porque hemos visto como en el parlamento francés, el presidente de una cámara tiene afiliación a un partido que es patriota, creo que es el de Le Pen, y todos los demás que se creen progres, o ellos se han erigido así, no progres, socialistas, todo lo que es la terminología esta nueva que hay de los últimos 40 años en Europa, que siempre han sido los abanderados de la libertad, la pluralidad y todo lo demás, sea fascismo, pues hemos visto como ellos mismos han hecho lo que decían estar en contra. No le han querido dar la mano después de una votación, era una votación con papeleta en urna, no era a través de apretar botones, tenían que acercarse al atril, meter la veleta y saludar al presidente, como se ha hecho toda la vida. Pues ellos no le saludaban, le negaban la mano, incluso uno de ellos le ha hecho como si estuviera jugando a piedra, papel, tijera con él, y dice, ah, te he ganado, porque tú me has sacado mano y yo te he sacado tijera. O sea, haciendo un poco de burla. Porque eso es la libertad de expresión, eso es lo bonito, eso es lo guay. Pero si realmente fueran sido todos esos diputados, que son como 10 o 12, le fueran hecho eso al presidente, fueran sido del partido del EPN, y si lo fueran hecho a un presidente del Partido Socialista Francés, por ejemplo, la rotativa estarían diciendo que viene el fascismo, que cuida con la ultraderecha, que vienen días negros, como en el siglo pasado, que tal, que si cual. Pues no, señores, es igual de malo, lo haga uno o lo haga otro. Es la misma falta de respeto, lo haga uno o lo haga otro. Porque si tú quieres que a ti se te respete tu voto, o lo que tú piensas, o si realmente esos representantes te representan, a ti te están haciendo una falta de respeto, esos representantes también del pueblo. Están buscando una polaridad que cada vez había menos en Europa, y lo están consiguiendo a través de malmeter entre razas que existen en Europa y entre naciones y entre ideologías. Incluso entre hombre y mujer. Lo están haciendo muy bien. Claro que existen casos de racismo, claro que existen casos de machismo, claro que existen casos de feminismo, y de racismo hacia todas las razas. Cuando me refiero a racismo no quiere decir que siempre sea de un blanco hacia otra raza. Los blancos también sufren racismo, que eso parece que sea obvio. Igual que lo del machismo y el feminismo. Claro que hay más mujeres que pueden recibir machismo, pero también hay algunos hombres que reciben, y sobre todo ahora con las leyes que hay, la presunción de inocencia se ha ido al garete. O sea, no hay igualdad en ese aspecto. Pero retomando a eso, lo mismo ha pasado también en el Parlamento Europeo. Estaban hablando, ahora no recuerdo de qué tema, algo que tenía que ver con la votación de la presidenta de Abondel Leyer. Y había un representante de un partido así, de estos jipirulos, un rumano cortando todo el rato el discurso. Y en el momento que ha hecho lo mismo, una chica que es del partido nacionalista rumano, se le ha avisado, y a la tercera vez que se le ha avisado, le han expulsado del Parlamento. El otro seguía, ¿eh? El otro seguía haciendo sus charlas, el otro seguía haciendo su cosa allí, y al otro no se le expulsa. O sea, hay una doble vara de medir. También hice un vídeo el otro día refiriéndome a ello. Y es lo que están consiguiendo. Y la gente que... Voy a caminar, que me he venido a pasear por aquí, por una zona bastante tranquila. Pero si la gente que vota a estos partidos o ve bien esta ideología sin que voten, porque hay gente que ve bien y no votan, pero lo ven correcto, que eso sea así. Es decir, si es un partido nacionalista... Por ejemplo, el partido nacionalista francés en Francia, está bien que se le humille a los subrepresentantes y a los subvotantes o a sus simpatizantes. Está bien que se le humille, porque eso es progresista, pero si es al revés, entonces cuidado que viene el fascismo y se puede mezclar el deporte con política, como el caso de Mbappé. Entonces está bien visto. Y del contrario está mal visto. El problema lo tenéis vosotros. Sois vosotros los que estáis haciendo que esto cada vez sea más inseguro, que se puedan hacer leyes totalitarias, porque al final ahora viene un tío. Y, por ejemplo, aquí tenemos Pedro Sánchez en España. Él es presidente, aparte de España, del Partido Socialista. Y él ahora coge y dice, voy a limitar las salidas de la gente a las 12 de la noche, como si fuera un pequeño toque de queda, porque veo que la zona es insegura. Y yo digo, hostia, eso lo veo mal. Y me dicen, ya, pero es que tú eres facha. Entonces yo ya lo veo bien. No, perdona. Escúchame. Nos están poniendo una ley de privación de libertad. Da igual que la ponga Pedro Sánchez, da igual que la ponga el Partido Socialista, como si la pone Falange, como si la pone el Partido Comunista. Es algo que atenta contra la libertad. Tendríamos que estar todos en contra. Incluso si tú eres votante del Partido Socialista, tendrías que estar más en contra que uno que los votantes, porque tú esperas que hagan cosas mejor, porque para eso deposita la confianza en él. Si tú depositas la confianza en él, en lo que estos llaman, que es la representación del pueblo, a través de las urnas, tú quieres que lo hagan bien. Tú no quieres que queden confrontación. O sea, tú ves dos personas en un bar que están discutiendo por ideología política y a lo mejor te metes en medio y dices, tío, va, déjalo ya, que a ver si vaya a llegar a las manos. Pero ves estupendo que se llamen de todo los políticos, creando crispaciones en las calles, denunciándose unos a otros con dinero público, porque al final en que los paguen ellos, ellos su sueldo es íntegramente público, sin retenciones de ningún tipo, es libre de impuestos su sueldo. Se rienda a nosotros en nuestra cara. O sea, y nos suben los impuestos cada día. Hay más impuestos municipales, autonómicos, provinciales, yo qué sé, nacionales, de la Comunicación Europea. Hay de todo, cada vez estamos mejor. Pero como lo hace, si lo hace el partido que a ti te va bien, pues lo aplaudes con las orejas. Pues no, si está mal, está mal. Y yo qué sé, yo veo que es una falta de respeto lo que han hecho en el Parlamento, sobre todo a la gente que lo ha votado. Por lo que representa eso, ¿no? O sea, a mí me da igual. O sea, al final los políticos, ellos hacen su show y que no se hayan querido dar la mano, pues que se aguanten. Al final están cobrando todos el mismo sistema que les permite hacer eso. Pues mira, pues es lo que hay. El tema es lo que representa la sociedad. Representa la falta de respeto. Están demostrando que si tú votas a una cosa, no se te puede respetar. O sea, la democracia solamente respeta aquello que te dicen que tienes que respetar. Lo demás no es respetable. Pues no, chicos, no. Sí, estamos en una de esto de libertad. Es como si ahora aquí saliera, yo qué sé, el partido totalmente contrario a lo que representa el PSOE. No voy a decir ninguno. No voy a decir ninguno porque no sé cuál sería el totalmente el contrario a lo que es el PSOE. Y empezar a hacer política y retrotrayera, pues, políticas que están haciendo el Partido Socialista. Porque la gente lo ha votado en mayoría y quiere que es mejor para España el otro tipo de política. No sería fascismo, sería democracia. Y sería porque lo ha elegido la mayoría. Es que eso tendría que... Otra cosa es que a ti no te guste. Pero que a ti no te guste no quiere decir que puedas incendiar las calles. Porque no es que viene la ultraderecha, viene la ultraderecha abajo para ti. Entonces, pues, bueno, es tu percepción. Lo que tienes que hacer es mejor campaña y que las próximas elecciones, que las habrán, asegurarnos de que puedan haber cuatro años de elecciones, que no nos pase como en Venezuela, que entre el Partido Socialista y diga que, pues, el socialismo es mejor que se queden enquistados en el poder, como pasó en Cuba también. Y ya está. O sea, lo que tenemos que vigilar es que eso no ocurra. Lo haga quien lo haga. O sea, yo me lo vería mal que lo hiciera el que lo hiciera. Estaría... O sea, me tendría al lado lo que buenamente pudiera hacer. Pero me tendría al lado. O sea, yo eso no lo apoyaría. Pero si ahora mismo está el Partido Socialista, me guste o no me guste, es porque la mayoría lo ha querido. Si yo creo que lo está haciendo mal en algunos aspectos, yo digo, oye, mira, aquí lo están haciendo mal, esto está mal, esto está mal. Pero porque lo critique no quiere decir en nada. Simplemente es que son representantes del pueblo, nosotros somos los jefes de los políticos y nosotros podemos meterle caña. Y es más, es que te lo vuelvo a decir, si tú has aportado al Partido Socialista, digo al Partido Socialista porque es el que está gobernando en España, y desde el 78 en adelante ha sido el que más gobiernos ha tenido, tanto nacionales como regionales, en activos y en ayuntamientos. Pero si llevamos 40 años con la mayoría de gobiernos de socialistas y con pactos con partidos independentistas o regionalistas, y vamos cada vez peor, y cada vez se paga más, y cada vez tenemos menos libertad, y cada vez tenemos... Y se me metió una mosca en la oreja. Y cada vez tenemos menos cosas, tío. ¡Cámbialo! ¡Coño! ¡Critícalo! ¡Joder! Que a ti te vendieron una cosa, a mí no. A ti te vendieron una cosa y están haciendo totalmente lo contrario. Yo, por ejemplo, me voy a mojar un poco aquí, aunque creo que ya mucha gente lo sabrá, pero yo... sea simpatizante de Vox no soy, porque vendieron una cosa, dijeron que iban a ser algo parecido a otros partidos que son minoritarios y parecía que iban a aglutinarlo en el sector patriota y realmente no son eso. Por eso Vox no tiene el... hizo como un suflé y luego bajó, porque todo el sector patriota que dijo, sí, te apoyamos a vez como de eso y vieron que no era de eso, se han ido y vuelven otra vez, entonces, lo que ha perdido el PP lo ha ganado Vox, ya está, no hay más, no hay más. O sea, el que tiene ojo y lo ve, claro, y eso también, y ojo, que si yo digo esto, también los que son votantes de Vox me dicen que si soy un comunista, que si soy un no sé qué, que si soy un no sé cuánto y no soy nada, no soy, soy español, lo primero que soy es soy español y quiero que España funcione bien. Vivo en Cataluña y quiero que Cataluña funcione bien dentro de España. Dentro de la Unión Europea yo creo que esto es un... o sea, la Unión Europea tal y como está concebida ahora mismo, yo la veo yo no la veo bien, no la veo bien, o sea, yo creo que esto es un... es como, como por parte de cuatro países del norte han invadido todos los países de Europa a través de la... sin tanque, o sea, ha sido todo burocrático, pero estamos ahora mismo sobre todo España, Italia, Grecia, Portugal también algo, Chipre, Rumanía, Ucrania, la están metiendo una caña para que se invita la Unión Europea, increíble, pero claro, no puede, no puede porque se firmó un tratado un tratado entre la OTAN y la Unión Soviética que no se podían poner bases OTAN al lado de la Unión Soviética, por eso se deshacía la Unión Soviética y si Ucrania entra en la Unión Europea sus militares serían OTAN, entonces ya están rompiendo el trato por parte de la OTAN, por eso está la guerra, no es porque Putin ahí ha invadido nada, sino porque se están pasando por el forro la OTAN, que son los Estados Unidos y nosotros que decimos amena a los Estados Unidos se están pasando por el forro el tratado aquel que hubo cuando desapareció la Unión Soviética y se acabó la guerra fría. En fin, que nos están llevando por el camino de la amargura, guerras que no son nuestras, cosas que no nos vienen a nosotros para nada y encima nos dicen que tenemos que acoger gente a la cual ahora mismo España no es capaz de generar un empleo para todo el mundo, da igual la procedencia, si es que el problema no es la gente, cuando se habla de que viene gente de fuera, no es porque sean de fuera, a ver si me entienden, es que si no se llega es como si ahora me viene a mí una persona y me dice estoy sin trabajo tío y tengo tres niños y no puedo eso, necesito una ayuda, vale tío, venga va, y se le da una ayuda y te viene al cabo del año y medio con dos niños, es que no, pues tío, no los tenga, hay medios para no tener los niños, ya, pero es que los niños una bendición, claro, si te los paga otro a través de ayuda, picha, todo el mundo sabe hacer hijos y a todo el mundo le gusta tener hijos, o casi, o yo creo que sí, pero tío, hay que ser un poco responsable, pues lo mismo pasa con la nación, la nación al final es como una empresa, hay que tratarla como una empresa, que ahí se genera lo que se genera y se puede dar el trabajo a quien se le puede dar y bueno, el que ya está aquí, haya nacido o no, pues ya está aquí, pues lleva un tiempo, pues vale, pues habrá que, le tendrá que ayudar igual que le ayuda cuando es necesario, pero no por la cara y eso la Unión Europea no está obligando, entonces la Unión Europea yo creo que es un timo, es un timo, es un timo, entonces de la Unión Europea yo, tal y como está concebido ahora mismo, habría que salir, habría que salir y deshacerse, pero no solamente España, tendrían que irse todos los países y que eso muriera ahí en el olvido y quedara como una época muy negra de la historia del continente europeo, muy negra, muy oscura, me refiero, no negro por la raza, hay muchos negros que se piensan que cuando uno dice eso es por la raza, es negro por oscuridad, no por, porque en español decir negro también es sinónimo de oscuridad, es de algo oculto, no, o sea que hoy en día hay que explicarlo todo porque la piel está muy 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 fina, pero bueno, está bien que se explique porque yo tampoco quiero que haya confusión, a mí me da igual eso, el tema ese, y nada, pues eso es lo que yo estaba viendo y digo, tengo que escupirlo, lo estoy haciendo así muy improvisado porque estoy paseando, pero es que lo estaba mirando en la, estaba viendo vídeos ahora y me han salido vídeos de esto del parlamento francés y del parlamento europeo con el rollo este de la chica esta del partido nacionalista rumano, joder tío, que no se puede ser así, que puedes no gustarte pero si tú dices es que yo soy demócrata y miro por la libertad y por el progreso, el progreso y la libertad y la democracia significa que también tienes que respetar aquello que no te gusta, no quemando las calles, no diciendo que viene la ultraderecha, no vetando el voto, no negando el saludo, haces un carvajal, le das la mano por imperativo legal como decían los independentistas, le das la mano por imperativo legal y le miras mal y no tienes por qué hacer una fiesta con él si no te gusta, pero le das la mano porque es tu trabajo y te toca y ya está, tú dices que yo soy como esos diputados de Francia, no le di la mano porque es de Le Pen y yo no, pero es que es tu puto trabajo, colega, a ver si me entiendes, dale la mano, se la das de mala gana, pero se la das que es tu trabajo, y no crees confrontación en el pueblo, como están las calles en Francia como país, haciendo el zoom en los parlamentos, y aquí en España tres cuartos de lo mismo, que aquí no nos libramos de tonto a las tres en las instituciones, madre mía, el rollo es que sí que hay gente que se mete por vocación y hace las cosas bien, pero quedan eclipsados con esta gente. Bueno, en fin, pues mira, estoy aquí, esto es el, en una zona muy chula, ahora que ya llevo ya, llevo un rato de vídeo, os voy a dejar ya, no quiero ser cansino, he venido aquí a pasear aquí a la zona esta, aquí abajo hay un río, un río chiquitín, que tiene un poquito de agua, tiene más agua que otros días, a ver si se ve un poquito ahí, a ver si se verá, ahora con el sol no lo veo, yo creo que sí que se ve, es el río de aquí que pasa por donde yo vivo, y bueno, solamente era esto, reflexiones mañaneras, así de, de cosas raras, y me he ido de un lado para otro, pero, pero bueno, cuando lo haces improvisado, la improvisación tiene esto, que te dejas llevar, un poquito por, por las circunstancias del momento, nada, bueno, a los que habéis, a los que habéis llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias, y nada, nos vemos en próximos vídeos, y en próximos clips, que vais haciendo por ahí, y los que no me sigáis, suscribiros, y ya sabéis, en Telegram, por encima de la bestia, allí también meto más cosas, y hago más publicaciones, sobre todo cuando tengo menos tiempo, escribo alguna cosa de allí, y la verdad que en Telegram, la censura es un poquito más, más light, es decir, se puede hablar un poquito más claro, esté de acuerdo con mi opinión o no, ojo, lo más claro es que yo puedo expresar como yo quiera, puedo decir, esto es una tal, es una cual, y lo puedo escribir o decir, de una manera, que no me lo censura, no me lo tiran para atrás, otra cosa, yo no digo que lo que yo diga allí, sea la verdad, que aquí no pueda decirla, yo tengo mi opinión, como todo el mundo, y es lo que hago, dar mi opinión, pues bueno, pues lo he dicho, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.